Estamos con don Marco Sepúlveda conversando nuevamente el tema de el asesinato directamente, don Marco de Felipe Camiruaga de Felipe Cubillo son 21 víctimas las que hubieron en la isla de Juan Fernández ya hace 3 años atrás usted ha tenido contacto con ellos como ocurrió todo esto hemos tenido contacto con él primeramente yo me los vi a todos pero el contacto directo de la conversación era más con él de un principio que ellos quieren descansar en primera instancia comenzó todo todo el trabajo fue hecho de esa manera para que ellos descansaran porque ellos han sufrido mucho por lo que toda la gente habla de un accidente pero realmente no fue un accidente y ellos ellos no se quieren ir mientras no haya un revuelo y se sepa realmente la verdad porque realmente la mayoría de Chile sabe qué es lo que pasó pero no hay esa convicción de lucha por ellos no hay esa convicción para que ellos puedan descansar no se miró ese punto espiritual de sus espíritus qué realmente pasó con ellos se hizo una gran masa la gente lloró cantó todo hizo todo pero la parte fundamental de la base de ellos es la parte espiritual ellos no están descansando ellos ellos han sufrido demasiado yo siento todo 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 lo que ellos sienten me lo pasan a mí es un dolor muy grande es algo que estremece hasta el alma de uno uno este trabajo a mí me me ha complicado bastante porque hay demasiado dolor en ellos ellos no aceptan de que estén muertos de primero no aceptan y segundo no aceptan de la manera que nos mataron no aceptan ellos ellos dicen qué fue el daño tan grande que les hicimos para que nos hicieran esto ellos te revolcan igual como un animal en el fondo del mar es un dolor muy grande verlo yo siento que usted también percibe ese dolor me llamó la atención lo que me contaba de la la que conducía el avión sí la soldadita la soldadita ella pareciera que siente también mucha pena porque ella siente pena dolor rabia porque la eligieron la buscaron para morir entonces le troncaron su vida porque era joven dicen me destruyeron la vida me liquearon para morir es un sentimiento muy grande porque ella cuando se levantaron después ella fue para la casa todos fueron para la casa sobre todo ella fue la que más sufrió la que más gritó se reborcaba en la pieza era un dolor era un dolor que no se podía soportar era muy grande verla cómo se reborcaba su espíritu tocaba su ropa sus cosas y decían me troncaron la vida me quitaron todos me destruyeron y así todos tuvieron un parecido pero la vida fue lo máximo igual que cuando fuimos a a Villa Alegre al cementerio también fueron muy fuertes fuertes no quería no quería creer de que bueno lo que estaba ahí que era él que como era un dolor que se movía así para los árboles para allá para acá gritaba se revolcaba de dolor porque cuenta que es injusto lo que le decían y es injusto es injusto porque un grupo de personas que era hiciera algo tan atroz personas inteligentes personas cultas personas con 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 unos estudios grandes y de palabras que hablan de Dios y de Dios hicieron la barbaridad más grande y a lo mejor cuantas más han hecho y cuantas más van a hacer son fueron capaces de de matar bueno el tema de Felipe Cubillo es una cosa también terrible porque era un hombre que estaba entregado al servicio al bien de la humanidad pues estaba ayudando y fue él iba a ver el tema de las casas para ponerle casa a la gente para poderla ayudar y lo otro el sentir de ellos porque ellos siempre están aquí conmigo ahora ya están como estable y cuando vayamos a la tele y vayan a casa decía por eso nos mataron por eso nos mataron y como que se arrancaban se revolcaban nos mataron por eso por la casa nos mataron y cuando en una ciudad sale sale Piñera en la tele y dice ellos nos mataron ellos nos mataron siempre dicen eso ellos nos mataron ellos nos mataron es algo muy fuerte para mí es más que un trabajo ya porque de aquí en esto no hay plata de por medio no hay nada no hay política de por medio nada este caballero que vino Dios lo puso para que yo termine este trabajo porque este trabajo ha sido demasiado duro tanto como para ellos como para buscar su descanso como para mí para tratar de ayudarlos para que descansen se han hecho muchas cosas se han ido a partes increíbles decir para todas partes con cartas y aquí mucha gente que me escuche ahora mucha gente mucha gente mucha gente muchas partes de Chile yo llegué con cartas a su casa llegué con esto Jesús vida y luz Felipe Camiroga mentió a la víctima y la de Juan Fernández ayúdenme ayúdennos ayúdennos a descansar eso es lo que ellos querían descansar eso es lo que quieren es descansar y nosotros como chilenos estamos durmiendo despertemos ayudemos a que se vayan a descansar una vez por todas si sabemos que justicia no va a haber no va a haber justicia porque Piñera está dentro está dentro de un glomerado de los mazones del mundo y es un hombre intocable nunca va a ser tocado pero por lo menos nosotros los chilenos levantemos masifiquemos esto y la manera que ellos puedan descansar la manera que ellos van a descansar es una pura manera que nosotros todos los chilenos hablemos del tema mientras más hablemos más ellos van a descansar y va a llegar el momento que ellos van a descansar y se van a ir los demás se los dejamos a Dios Dios tarda pero no olvida y al final todos los vamos a morir de una u otra manera aquí tenemos que ser valientes en esto tenemos que ser valientes y luchemos luchemos así como como cuando ellos murieron toda la gente fue y por qué no ahora porque ahora ellos van a descansar para siempre porque ellos no están descansando se cantaron canciones se han hecho canciones todo la gente ha hablado pero ellos no están descansando pero quieren descansar pero también quieren un poquito de justicia aunque sea un poco que sea un poco que sea un poco Gracias.